Buenos días a ustedes compañeros y a toda la teleudiencia de Next Noticias. Y es que inconforme se mantienen vendedores y productores del mercado agrícola, esto en el corregimiento de Ancón. Ellos destacan que el tema de las importaciones está dándoles muchos dolores de cabeza, esto ante el tema de las pérdidas tanto de la mercancía como de económicas. Pero escuchemos de inmediato reacciones que dieran para Next Noticias más temprano sobre este y otros puntos. Aquí hay que preguntarle a varios políticos qué hicieron a la hora de defendernos, comenzando con el señor Cortizo cuando lo mandaron a Estados Unidos. Defendió igual, uno para allá y uno para acá. Comenzando con el exministro, el señor Arango, pocino y cultor. Bueno, pregúntenle a dónde compraba el maíz, si lo compraba todo nacional en Los Santos, no. Acá con melo y los huevos, ¿compraban todo el maíz nacional? Cierto que compraban aquí, pero también traían importados. Pero el problema de Panamá es que cuando le tocan los guanetes al bolsillo de uno de ellos, de los que son los que están arriba, ahí sí brincan y brincan alto. Aquí hemos venido peleando, y que quede claro, por más de 15 años y 20 años. Hasta ahora que se quiso tomar algo en decisión en las importaciones. Aquí hay que preguntarle a varios políticos qué hicieron a la hora de... Lo que pasa es que aquí el gobierno no está contemplando y a medida que hay producción nacional, por ahí mismo traen productos de afuera, y eso es lo que está dañando el productor. Tienen que dar espacio al productor de producir y de vender, de comercializar el producto para después pensar en la importación. Tomás Peña, quien es revendedor, quien compra dentro del mercado agrícola, destaca que también todo depende de la calidad del producto que den los productores, ya que menciona que es de muy poca calidad y por ello también depende que los vendedores o los revendedores escogen en ciertas ocasiones tomar mercancía de importación. Pero escuchemos de inmediato las declaraciones que diera para Nex Noticias sobre este punto. La compré carísima, 28, yo tengo 20 años vendida en la calle. Esta cebolla, demasiado cara para lo que cueste, me costó 28 dólares el saco, sale a 56 centavos. Y la gente no la quiere, mire lo que es, para el precio que es. Entonces, si hay escasez de productos, porque a veces el productor se molesta cuando trae el producto de afuera, pero a veces trae las cosas que también están demasiado caras. Nosotros que vendemos en la calle, yo vendo en la calle y tenemos puestos aquí. Esto nos rinde, mejor dicho, las cualidades para el precio que están vendiendo. Es decir, que usted no está de acuerdo, pero reconoce que el productor debe de brindar una mejor calidad de producto. Sí, claro, eso, mejor calidad, no importa que esté carita, pero uno paga. Se prevé para el miércoles 8 de este mes que se dé una manifestación de parte de los productores que va de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Esto se da luego que el día viernes ellos mantuvieron una reunión con varios ministros, entre ellos el titular de salud, como también el de comercio y el del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, donde no aceptaron las conversaciones que consistían dentro de los nueve puntos del pliego que presentaron a este grupo que formaba parte del Ejecutivo. Es importante destacar también que ellos están muy atentos sobre este tema y dieron a conocer, pues, en un comunicado, esta posición de esta manifestación que se va a dar, como lo destaque hace algunos segundos, el día miércoles 8. El tema de las importaciones sigue dando de qué hablar y nosotros estaremos muy pendientes para llevarle todos los pormenores que ustedes se merecen sobre este y otros temas de carácter nacional. Informó Ginel Sedeño, Next Noticias.